Buenas tardes a todos los presentes, el día de hoy vamos a tener una conferencia que nos ofrece el doctor Yukitaka Inoue acerca de un acercamiento historiográfico a las obras indígenas y mestizas del centro de México. El doctor Inoue es profesor de la Escuela de Letras del Departamento de Artes Liberales y Periodismo de la Universidad Senchu de Tokio, Japón. Y bueno, sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra, agradeciendo al temano que haya aceptado venir a la institución. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar acá y antes que nada quisiera agradecer al doctor Javier Lugués y al maestro Ramón Raimundo Martínez por haberme dado esta oportunidad de conferencia aquí en esta institución. Y desde luego agradezco la presencia de todos ustedes. Me da mucho gusto compartir un rato aquí con ustedes. Bueno, hoy voy a hablar de las producciones historiográficas indígenas y mestizas de aquí desde México. Sin embargo, no voy a hacer mucho, muchas detalles de cada obra o cada autor, sino más bien primero quiero reflexionar las miradas que hemos tenido sobre las llamadas crónicas o obras indígenas y mestizas. Y después presentar nada más un poco de lectura de dos casos, que son de Chimalpá en Juan Uriwa Itzin y de Fernando de Alba Escrizón Studio. Bueno, comienzo con la introducción. En las últimas décadas, la exploración de documentos en lenguas indígenas, especialmente en Náhuatl, ha profundizado notablemente el estudio histórico y el histórico de los pueblos indígenas y guzpanos. Y se han publicado varios documentos, entre los cuales destacan, por ejemplo, los testamentos indígenas, los documentos sobre las tierras comunales, me refiero a los títulos multiculturales con los que estoy trabajando ahorita. Este avance en la investigación, sin embargo, no significa la resolución de la problemática de qué hacer con los textos historiográficos previamente conocidos. Me refiero en particular a las llamadas crónicas u obras indígenas. De hecho, relativamente existen pocos estudios críticos sobre estos textos. Y uno de los problemas es la ambigüedad del término crónicas u obras indígenas. Algunos lo utilizan exclusivamente para las obras de autores indios puros de sangre, mientras que para las obras de personas mestizas, aquí estoy hablando biológicamente de los mestizos o los castizos emplean una categoría intermedia de crónicas mestizas. Otros, en cambio, dan el término en un sentido mucho más amplio, incluyendo todos aquellos textos de los autores que tienen alguna ascendencia indígena. En los años más recientes también se ha difundido el uso del término historia u obras de tradición náhuatl o de tradición indígena. De esto también se requerirá una oportunidad de discusión profunda, pero hoy intentaremos a discutir esas expresiones, obras indígenas y o mestizas. La cuestión del término indígena en este contexto es muy importante, en un doble sentido. Por una parte, está la historia prehispánica y dado que esas fuentes datan de épocas posteriores a la conquista española, no se trata estricto de fuentes primarias. Por lo tanto, cabe cuestionar que algunas obras o ciertos pasajes de ellas, utilizados sin una postura crítica fundamental, sean realmente adecuadas para nuestra reconstrucción del mundo indígena prehispánico. Por otra parte, el problema se relaciona con la historia colonial. ¿Cómo concebir a esos indígenas que vivían la realidad de la época medieval? No es nada difícil imaginar que la vida de un indígena no hispano no fuera totalmente igual a la de los hombres prehispánicos. Entonces, nos parece imprescindible reconsiderar qué es lo indígena de esas obras. Partiendo de esta cuestión, intentaré repensar nuestra mirada a dichas obras y sus autores. Revisaré tres perspectivas que los estudiosos han utilizado para aproximarse a este conjunto de obras historiográficas. Primero, la visión de los vecinos. Segundo, la dinotomía español versus indígena. Y tercero, la categorización de las crónicas mestizas. Uno, la visión de los vecinos. Esta perspectiva, propuesta por el doctor Miguel León Cortilla a mediados del siglo XX, ha impulsado enormemente el estudio de la concepción indígena sobre el pasado. Este historiador publicó dos obras antológicas de gran importancia para el tema. La visión de los vecinos, que se publicó en 1959, y El reverso de la conquista, cuya primera edición salió en 1964. En la primera ley de estas, cuyo título enunciaba una nueva perspectiva centrada en las percepciones que registran los documentos indígenas, León Cortilla propuso la revisión de la historia de la conquista de México, que hasta entonces se había reconstruido casi exclusivamente a partir de las fuentes europeas. Sin embargo, esas versiones de los vecinos sobre la conquista española no siempre concuerdan en cada detalle de los acontecimientos históricos. Tal discrepancia entre las fuentes la atribuye el doctor León Cortilla a distintos puntos de vista según los grupos indígenas. Es decir, para él, Fernando de Alba Estrisotl, miembro de una rama lateral de la Casa Real Texcocana, representa la visión Texcocana de la historia. Y el libro duodécimo del Códice Florentino, la versión translórica. Por ejemplo, dice lo siguiente. La interpretación histórica de la conquista desde el ángulo de los Texcocanos, nos la ofrece el ser descendiente de la Casa de Texcocó, don Fernando de Alba Estrisotl. Tal como en su décimo tercera relación como en su historia chichineca, escritas a más en castellano, se encuentran numerosos datos recogidos por Estrisotl de antiguas fuentes indígenas en Náutu, hoy desconocidas, pero interpretadas con un criterio muy distinto al de los escritores de México y Tlatelolco. Existen dos antologías más que se han editado décadas después de esa visión de los vencidos. El libro que se llama Relatos Estecas de la conquista, de George Wotow y Tlatelolco, que salió en 1983, primero en francés, y acá en México hasta 1990 en español. Y Víctor Genbergist, que editó Stuart Schwartz en 2000, que salió en 2013. Y éstas siguen básicamente el mismo punto de vista. El editor del último de estos dos libros dice, tomando en cuenta las diferencias entre los distintos grupos indígenas. Estas diferencias políticas y étnicas también se reflejaron en las relaciones posteriores sobre la conquista. Aquellas narrativas producidas por los hijos nativos de Tlaxcala, Texcoco, Chalco u otras ciudades-estado, contaban la historia desde su perspectiva y normalmente de manera favorable a su papel histórico y la gloria de su ciudad-estado. Diciendo así, anota más adelante lo siguiente. Los lectores deben tener presente que estas fuentes en conjunto no forman una visión indígena de eventos que pueden ser contrapuesta a una visión española. Las fuentes indígenas, de la misma manera que las fuentes españolas, reflejan los intereses sociales, políticos, geográficos y otros de sus autores. La atribución de razones geográfico-étnicas para las divergencias que presentan las distintas versiones será una explicación apropiada hasta cierto grado. Por ejemplo, un libro que publicó Miguel Pastrana en 2004, que se llama Historias de Afriquista, es un estudio que distingue con éxito las tradiciones Tlatlórica, Denónchka, Tlaxcalapeca, Coda, Chalca, precisamente por su actitud crítica frente a sus fuentes. Sin embargo, este libro es más bien una excepción, pues en muchos otros casos parece que existen en el fondo problemas que consideramos sumamente importantes en relación con la concepción misma del término indígena. Entonces pasamos a la segunda parte de la dicotomía de lo español, pero eso sí, lo indígena. El padre, Ángel María Calvary, que es de aquí de Toluca, en su estudio ya clásico titulado y su historia de la literatura de Navadur, llamó a la escritura de las crónicas la luminosa prisión del alfabeto. Dice, dijo luminosa porque rescató y nos dejó escrita la información antigua salvándola de quedar en el olvido total. Y prisión, porque la oralidad fue puesta, fijada, atrapada en la escritura alfabética. Esta manera de calificar las llamadas crónicas indígenas parece seguir dominando la opinión de muchos estudiosos contemporáneos. Pero esta visión que busca lo indígena en las fuentes podrá ser nuestro objeto de crítica también. Al pensar de esa manera, lo indígena equivalería a lo prehispánico. La conversión de los indios al patrocismo significaría, según esta perspectiva, la lastimosa pérdida de la religión mesoamericana y en ese sentido los elementos culturales europeos no serían sino destructores de antiguas normas. En fin, yo diría que lo indígena se quedaría fijado acuérdicamente. Identificar lo indígena con lo prehispánico equivale a hablar de un mundo muerto, ignorando la presencia viva de los pueblos y culturas indígenas. O, aun cuando se tome en cuenta su presencia, usar ambos términos como si fueran equivalables solo conduce a sancionar la mirada de quienes únicamente quieren ver el estereótipo o prototipo en los indígenas actuales. Desde luego, los indígenas no fueron devastados ni desaparecieron abruptamente con la llegada de los españoles. Lo indígena ha existido en todas las etapas de la historia americana y sigue vivo hasta el día de hoy en cada lugar de América, transformándose y o apropiándose nuevos elementos en cada momento de estos últimos cinco siglos. Por eso, no debemos confundir lo indígena con lo prehispánico. Más bien, es necesario distinguir lo que significan estas dos expresiones. Al pensar así, será oportuno recordar que la dicotomía de los dos razas indios españoles es en realidad bastante artificial. Un investigador, José Luis de los Rojas, al estudiar la transformación que sufrió la empresa indígena en España y en Perú, dice lo siguiente. Cuando la Tama Hostel publicó su visión de los vencidos del Perú al estilo del camino abierto por León Portilla en México, puso de relieve los sufrimientos de los pueblos argentinos a partir de la llegada de los españoles. Para ello, polarizó las cosas entre españoles e indios, sin distinguir entre los diversos intereses existentes de cada uno. En la Nueva España, contamos con problemas similares. Por un lado, intervienen los afanes indigenistas o nacionalistas que se identifican con un fragmento del pasado prehispánico, reniegan de lo español y califican a los indígenas de sociedades idílicas rotas por la llegada de los malvados europeos. Y este investigador, aclarando así el problema, dice acerca del existente binomio. Hay que huir de las polarizaciones de españoles indios. Ambos grupos estaban desunidos. En el primero, había intereses particulares que se enfrentaban a la corona y a sus oficiales. El punto de vista de los misioneros raramente coincidía con el de los engomenderos. Los indígenas tampoco estaban unidos. De esta manera, este investigador señala que el mundo es mucho más rico que el binomio español explorador indio-primido. Podemos decir lo mismo acerca de la imagen que solemos tener de los vencidos. Cuando hablan de los vencidos, suele pensarse que se trata de los indios y que los mexicas son sus representantes. Sin embargo, esta idea no es sino una simplificación demasiado fácil que deriva de dicha dicotomía. Tal como lo señala Federico Navarrete, aun cuando aceptemos que los mexicas se consideraran a sí mismos vencidos, su nosotros no abarcaba a otros pueblos indígenas, como los calaspartecas, los chalas, los acorbas, que fueron triunfadores, siendo variados de los españoles de cortes. Además, encontramos muchos otros pueblos indígenas ubicados más allá de los planos centrales y dentro del ámbito que va a formar Nueva España, nunca fueron realmente subjetivos. Así, cabe pensar que el binomio español-indio, que presupone una unión sólida de los indios, ha ejercido mucha influencia al estudio de la historia indígena y el manejo de los textos historiográficos. Esta premisa quizás ha generado más respuestos o acaso hasta prejuicios, impidiendo de alguna manera nuestra compresión de los indígenas en distintas dimensiones históricas. De hecho, algunos polonistas, a veces considerados indígenas, ya están lejos de seguir criterios y valores plenamente prehispánicos, precisamente porque ellos escribieron sus obras bajo la realidad de la religión española y en ambientes totalmente coloniales, teniendo desde luego formación cristiana. Entonces, pasamos a la tercera mirada, de la tercera parte de la categorización de crónicas presquisas. Una de las vías que se han utilizado para trascender la calentación polarizada de español versus indio ha sido el manejo de una categoría intermedia, la de los mestizos. Tomando en cuenta su carácter occidentalizado, algunos estudiosos han excluido de la categoría de las pruebas indígenas las obras de autores con sangre de esclada y el vacío negro teo. Por ejemplo, el historiador norteamericano James Lockhart, al estudiar a los navos coloniales, despontaba a algunos cronistas mestizos de lengua española, según los llaman, y comentó que Alba Strisostl era tan de español como indígena de ascendencia y excluyó también en español usando géneros españoles. Al respecto, la opinión de este historiador, Enrique Florezcano, quien parece haber partido de esta idea de Lockhart, es muy típico y aquí la tomaremos como ejemplo. Al hablar de las crónicas indígenas, Florezcano divide a sus autores en dos grupos. Por un lado, están los cronistas o historiadores indígenas como Alvarado de Sosomo, Chimapay, Cuauhtreguanitzi, o Zapata y Mendoza, y por otro lado, los mestizos como Pomar, Muñoz de Amargo y Alba Strisostl. Y dice de estos últimos, sí. Las obras de estos tres autores ejemplifican un proceso de desindigenización, de pérdida de las categorías y los valores autóctonos para interpretar el desarrollo de la sociedad indígena. La información que nutre las crónicas de estos historiadores proviene de fuentes y tradiciones indígenas, pero de ahí no brota un discurso nativo de la historia, porque las categorías que dirige ese discurso son europeas, de manera así. Entonces, así explica Florezcano que estos mestizos, adoptando el modelo de la crónica europea y los criterios occidentales para buscar los sacrificios, la ideografía, otras tradiciones antiguas, escribieron la historia de tal manera que, según dice él, señala un rompimiento con la tradición indígena. En contraste, afirma este investigador, que los autores del primer grupo, más que creadores de una nueva forma de narrar el pasado, fueron los traductores y continuadores de la tradición de análisis históricos que se había desarrollado profusamente en el examen. Aquí puede surgir una duda. ¿Cuál es el criterio que se debe aplicar para establecer la línea divisoria entre la categoría indígena y la mestiza? En algunos casos, lo biológico, o sea, la sangre, pudo condicionar lo que escribía un autor, pero este factor racial no siempre fue decisivo. Si intentamos categorizar a los cronistas, historiadores, dentro de este esquema tripartita, español, indígena y mestizo, pero atendiendo también a otros aspectos ajenos a la biología, el problema se verá con más claridad. Un mismo autor podría estar situado dentro de varias categorías distintas, dependiendo de su posición social, su ascendencia de sangre, el idioma que describe, su autoidentificación, etc. Un escritor de sangre totalmente indígena tal vez pudiera escribir como si fuera un español. Otro de sangre mezclada quizás se presentara a sí mismo y manejara conceptos mesoamericanos como si fuera un indígena. Asimismo, puede ser que algún otro viviera en un ambiente netamente hispano, pero ostentando mucho su ser indígena. De esta suerte, comprendemos muy pronto que resulta sumamente difícil o casi imposible categorizarlos y definir a esos cronistas mestizos únicamente sobre la base de su definición racial. La dificultad de este tipo de categorización, desde la perspectiva de los investigadores modernos, se ve también en el siguiente ejemplo, que es de Jorge Clor de Alba. Este investigador ha elaborado una tipología detallada de los distintos grados de adaptación al cristianismo que experimentaron los indios del siglo XVI. Sin embargo, el ejercicio no logró responder a las preguntas más simples. ¿Cómo distribuir a cada una de las personas indígenas de esa época en las categorías delineales? Para resolver el problema, Clor de Alba comenta que estas categorías abstractas no han de excluirse mutuamente, ya que los individuos se movían entre ellas. Además de la difícil distribución de cada autor entre las categorías de mestizos e indios, también tendremos que pensar en la problemática que se deriva del término mestizo. Décadas antes, cuando el padre Galvay trató de definir a los historiadores mestizos, decía, cito, con el nombre de historiadores mestizos intento designar a los que escribieron tratados de carácter histórico sobre la antigüedad prehispánica, fundados en documentos primitivamente recogidos en lengua de la batalla. No importa que sean de procedencia racial española o que lleven mestizos efectivas de dos años, el mestizaje de que aquí hablo nada tiene que ver con la raza. Ciertamente, el cambio y la transformación están presentes en cada fase del proceso histórico de la cultura autóctora después de la conquista. En el mismo sentido en que las culturas occidentales tampoco han sido siempre lo mismo en sus distintas etapas históricas. Uno de los cambios más drásticos, obviamente, fue el mestizaje. Y como lo señaló Galvay, este no solo era racial, sino también cultural. Entonces, aquí va a durar apenas revisar la opinión de Salvador Velasco, quien propone el uso del término discurso transculturado en lugar de hablar de la clínica mestiza. Un punto de crítica importante que desarrolla este autor es el manejo de la nación de mestizo y de mestizaje, de la cual dice, al decir que son mestizos por el modo de producción de sus discursos historiográficos, se escautea el sentido político e ideológico de estas obras históricas. Así, Velasco propone dar importancia al espacio de enunciación y concluye que el sujeto historiográfico construye una emergente identidad heterogénea y busca negociar entre dos culturas y construir un espacio de enunciación en la situación colonial. La discusión de Velasco es sugerente cuando pensamos en las circunstancias históricas en que cada cronista escribió sus obras históricas. Para un individuo de la segunda mitad del siglo XVI o el siglo XVII, ya sea considerado en la sociedad no hispana como indígena, ya como mestizo, sostener que el dios del cristianismo no fuera el único, verdadero, hubiera podido significar la pérdida absoluta de su lugar social. Semejante duda acerca de la existencia y carácter del dios cristiano nunca resurgía a una persona nacida después de la conquista y crecida sobre las bases educativas del patricismo. Discutir si uno u otro autor creía verdaderamente en el cristianismo sería un debate demasiado filosófico y difícil de comprobar y quedaría más allá de nuestro propósito. Pero, al pensar de esta manera, comprendemos que no se puede ignorar jamás el contexto, circunstancias, condiciones históricas en que las cronias fueron compuestas. En otras palabras, debemos reconocer que esos autores no eran hombres prehispánicos, sino que ellos vivían la realidad no hispana. Entonces, cuatro, la historicidad de las obras. Hasta aquí hemos revisado algunas perspectivas dominantes de nuestros días, y esto servirá para reflexionar nuestra mirada a las obras de tradición indígena. Al reconsiderar la visión de los vencidos, la dicotomía del español versus indios, vemos que tanto los criterios geográficos como los étnicos no son suficientes para defender aquellas preguntas. La categorización de los mestizos tampoco resuelve el problema, dada la dificultad de distribuir a cada uno de los cronistas en las dos categorías, indígena y mestiza. Toda esta revisión nos sugiere que no se les debe quitar la historicidad a las obras historiográficas y a sus autores. O sea, nos enfrentamos con la dificultad de seguir viendo siempre aquellas obras sincrónicamente, y vemos la necesidad de situarlas histórica e historiográficamente. Al respecto, es conveniente recordar la gran cantidad de estudios que se ha hecho sobre las crónicas españolas. Por el momento, sólo citaría a dos grandes estudiosos del siglo XX, Ramón Iglesia y Edmundo Gorba. Ramón Iglesia criticó el uso de las fuentes históricas que desatendía la integridad del texto, y trató de encontrar en la obra histórica y observar al hombre que la escribe, y observar la realidad que contempla al autor. En su búsqueda del factor humano presente en la narración histórica de obras europeas, Iglesia coincidía con el mundo Gorba. O Gorba dice, el historiador verdadero deberá afanarse por lo que es su pasado, y no como hasta ahora por el cómo pasó. Así, los dos impulsaron enormemente el estudio historiográfico de las llamadas crónicas españolas, estudiando las obras de actores como Hernán Cortés, Hernán Díaz de Castillo, Bartolomé de las Casas, Gonzalo Fernández de Orquía y el Señor. De lo anterior, cabe señalar dos cosas. Primero, desde hace más de medio siglo, se han hecho muchos estudios de la historiografía española de la época de la conquista y colonización, pero no se ha hecho lo mismo con la historiografía indígena. Segundo, esos estudios nos muestran la clara validez del estudio historiográfico al tratar de situar la obra o el autor en su espera histórica, lo cual, desde luego, será válido también para las obras indígenas. Una crítica que desarrolla Miguel Pastrana sobre la lectura de la figura de Moctezuma Shapoeku, descrita en las Crónicas Indígenas, ejemplifica el asunto. Este investigador cita a dos investigadores contemporáneos, que lo mencionó, que acerturan los modelos míticos para la lectura de las obras. Según esos investigadores, lo que puede conocerse sería la estructura de los mitos principales con que los Navas supuestamente reescribían y desfiguraban los relatos acerca de su pasado. A esto, pastrana flores del estudio siguiente. Lo cual, por supuesto, deja sin explicar el problema. Pues, entre otras cosas, debe preguntarse cómo es posible que personajes como Chimalpain e Estresostro, que escriben en el pleno siglo XVII y hacen mención específica de su catolicismo, sigan exprimiendo sus obras conforme a los supuestos modelos míticos prehispánicos. Esta crítica representa muy bien la problemática que ha existido detrás del uso de las fuentes. Al intentar saber de la época prehispánica o de la conquista española, muchas veces lo hacemos ahora a través de las fuentes indígenas. Pero esas fuentes fueron compuestas en fechas posteriores. Esto no significa que las fuentes indígenas no ofrezcan datos fidedignos, pero obviamente se requiere cierta crítica para su uso. En realidad, sin embargo, todavía no es muy raro encontrar en algunos estudios históricos el ejercicio de la búsqueda, digamos, arbitraria de determinados datos y citas sin considerar la totalidad o intención del texto. Hay que recordar que es precisamente lo que había criticado Ramón Iglesias hace varias décadas. Los estudios sobre las cuerdas españolas han revelado sus características, pero a las fuentes indígenas les ha faltado este tipo de análisis que se ha hecho con las fuentes españolas. Ahora, vamos a pasar la parte de lectura de, bueno, nada, dos casos breves. Primero, de Chimalpá y después de Fernando de Arvestre y Sostre. La identidad de Chimalpá. Hace rato he hablado de la dificultad de distinguir, o acaso, la dificultad de distribuir a cada autor en las categorías de mestizos indígenas. Con un ejemplo de lo plural que pudo ser un solo autor, vamos a ver el caso de la identidad de Chimalpá. Para comenzar, conviene advertir que la identidad es un concepto bastante moderno y su enorme difusión en el siglo XX ha generado una especie de obsesión, creando la impresión de que un hombre siempre debiera tener una identidad fina, o que nadie puede vivir sin ella. Pero, en realidad, la identidad no tiene que ser siempre única, sino que puede ser muy plural y variante. Pensemos, por ejemplo, en un descendiente indígena que mantenía lazos con los herederos de la casa real de su lugar de origen indígena, pero que vivía en la sociedad de los españoles. Podía ser un ladino o persona esparzada para la sociedad indígena, y a la vez podía actuarse como un indio verdadero en el mundo de los españoles. Entonces, habrá que tomar en cuenta que, para un autor de ascendencia indígena de la época colonial, su manera de identificarse podía variar en momentos distintos, según la posición de enunciación y o el receptor del discurso por el enunciado. Entonces, tradicionalmente, H. McVine sería considerado como cronista de la región de Chalco y de la Chalca. De hecho, obtuvo una considerable cantidad de información de sus fuentes chalcas. Además, cuando él habla de nosotros o nuestros abuelos, se refiere claramente a los habitantes de su región y no habla nunca de nosotros al referirse a los otros grupos, como los mexicas, por ejemplo. Entonces, se puede decir que Chimalpaín se sentía pertenecer al grupo indígena de la región de Chalca. Pero habrá que fijarse en los pasajes en que Chimalpaín se identifica de otras maneras. En su diario aparece repetidas veces el término ti-macebali, nosotros los macebales. El macebali o macebal puede significar plebeyo, o sea, contraparte pil, nobleza, noble. Pero su sentido original parece haber sido pasaje. Y así, en la época colonial, llegó a significar también índio, porque los indios son los pasajes del rey de España. Chimalpaín, asumiendo este significado ya colonial, se considera a sí mismo como uno de esos indios que viven en la sociedad colonial. Así, Chimalpaín aplica el término macebali en contraste con el de los españoles. Incluso, encontramos que en un pasaje habla de los macebales indios. Así vienen con nuestras dos parábolas en un pasaje. Por otra parte, hay pasajes en que Chimalpaín nace una diferenciación importante dentro de esos índios. Distingue de manera muy clara la nobreza frente a los plebeos. Degrada que la indígena, al que pertenece Chimalpaín, eran igual que la europea, la nobreza europea, gente escogida como tal por Dios, dice Chimalpaín. A algunos españoles, nuestro Señor Dios los creó de sangre noble, y también a nosotros nos honró y nos distinguió. Pues así, Chimalpaín muestra su actitud rigurosa para la distinción de los nobles y los plebeyos. Esto también se ve en la distinción que él hace entre Tlatuani y Cuauhtlatlani, o entre Tlatuapili y Cuauhtlapili. Y apunta cuidadosamente que si una persona era don o doña. Esta forma de considerarse miembro de la nobreza indígena, distinguiéndose de los plebeyos, podría explicar la exaltación que Chimalpaín hace de los diferentes clientes de Montezuma Shokoyotl. Bueno, no cito porque es un poco largo, pero Chimalpaín dice que los españoles se burlan el nombre de Montezuma Shokoyotl, pero si ellos hubieran nacido con sus hijos, habrían honrado mucho ese prestigio. Bueno, una manera más de la identidad de Chimalpaín. Como fiel cristiano, comienza su primera relación con un relato de la creación basado en Génesis y un alimento sobre Dios. Y así sostiene Chimalpaín, que los antiguos europeos, a pesar de ser gentiles, reconocían la existencia del Dios único y absoluto. Y por ello, cita no solamente a los autores cristianos, sino también a los gentiles griegos como Platón o Sócocles, insiste que es justo empezar a escribir un libro con un discurso sobre Dios. Y por esta razón, Chimalpaín declara que, bueno, según sus palabras traducidas al español, entonces yo también comenzaré con nuestro Señor Dios. La continuación de la narración de esta primera relación se encuentra en su segunda relación. Ahí Chimalpaín comienza la obra, la relación con el siguiente pasaje. Aquí comienza un viejo libro de la cuenta de años de Chica, que conocieron los antiguos chichimecas ya hace mucho tiempo, cuando vivieron a morar nuestros abuelos ya perecidos, los que fueron nuestros primeros abuelos porque contaban los años cuando vinieron a morar aquí en la tierra. Pero en contra de lo que esperaríamos, esos antiguos chichimecas o perueque chichimeca no aparecen en los sucesos de los primeros cincuenta años que vienen en forma realales. Los primeros tres años tienen solo los nombres del calendario prehispánico, sin relatar ningún suceso, excepto la primera atadura de años. Seguidamente, para el cuarto año, que es el año de cuatro casas, se encuentra el número uno, que indica el año correspondiente en el calendario ausente. La larga descripción para este año es sobre el nacimiento de Jesucristo y después de la descripción del año treinta y tres, después de Jesucristo, por supuesto, en que ocurrió su muerte, el escenario pasa por fin al continente americano. Sin embargo, la llegada de los teochichimecas a un lugar llamado Teocruacán-Aztlán es la única mención que él hace en esta reacción. Todo lo anterior indica que Chimalpan, antes de comenzar a describir la historia indígena prehispánica, reconoció el esquema de la historia universal o de la cristianidad. Entonces, es natural que Chimalpan fuera insertando en la narración de la historia prehispánica sus interpretaciones cristianas. Por ejemplo, dice, Los antiguos chichimecas vinieron a morar aquí en esta tierra gracias a Tloque Nahuaque, a nuestro Señor Jesucristo. Fue verdaderamente gracias a él. Pero otra cosa es también cierta, que en el tiempo en que ellos vinieron a vivir, el diablo andaba permitiendo a los dichos antiguos, que fueron nuestros abuelos ya cadáveres, ya muertos, nuestros abuelos primigenios. Por ello, ciertamente no sabían quién era aquel gracias al que en verdad vinieron a vivir. Tampoco conocían cuál era la verdadera luz que debería seguir, la que daba ánima y vida a la gente, por la que es reconocido el único y verdadero Dios. Es Cristo, salvador de la gente, el único gracias a quien se vive y existe aquí en la tierra. Así, Dios del cristianismo interviene en la historia indígena desde un principio. Además, Chimalpan no solamente inserta tales relatos europeos, sino también corrige la información indígena, que no concuerda con su esquema histórico de tradición judeo-cristiana. Veamos unos ejemplos. Al referirse a la información indígena sobre el cambio del idioma que antiguamente hablaban los Tlacochcalcas, uno de los grupos importantes de la región chalcán, dice lo siguiente. Y de esta lengua de la que hablaban los antiguos Tlacochcalcas, ha sido muy difícil de saber. Es cierto que se cambió la lengua, pero para el año en que los antiguos dicen que se cambiaron su lengua, ya habían pasado muchos centenares de años desde el cambio de lenguas. Así se ve cómo está escrito en el Sagrado Libro Cristiano, porque las lenguas no cambiaron muchas veces, sino solamente una vez, cómo aparece en el libro, o sea, la Biblia. Aquí vemos que Chimalpan, por una parte, respeta la información indígena, sin embargo, por otra, la interpreta y modifica buscando la concordancia con la Biblia, referida a la cita como Sagrado Libro Cristiano, o sea, Temoateo Amoskli Cristiano, dice en su texto navadro. El manejo de información por parte de Chimalpan puede llegar a una negación de la información indígena. Esto parece ocurrir en los casos incompatibles con sus principios interpretativos providencialistas. Ni era la fecha de la partida, en 1272, de los tragochcalcas desde Trapala, en Chico Mostoc, porque, según dice Chimalpan, no concuerda con la cuenta cristiana de años. De esta manera, Chimalpan, como autor cristiano, interpreta y modifica la información indígena, basándose en el esquema providencialista de la historia. Bueno, entonces, al hablar de la identidad de Chimalpan, tendremos que captarla al menos en cuatro registros. Primero, originario de Charco. Segundo, indígena o indio en la sociedad colonial. Tercero, miembro de la naturaleza indígena. Y finalmente, como autor atónico, Cristina. Bueno, ahora rápidamente pasamos al otro ejemplo de Fernando de Álvarez Trisos en el contexto historiográfico. Veamos un poco de ejemplo de la interrelación de los autores u obras en el contexto historiográfico no hispano, y al intentar ver las obras ideogrónicamente, tendremos que afirmar que los conjuntos de obras categorizados como indígena, español, mestizo, no existieron aisladamente. O sea, nos parece más conveniente verlos en su totalidad, considerando la influencia e interrelación entre las obras o entre los autores. Tanto la información histórica como el pensamiento o algunos conceptos concretos podían entrecruzarse o afectarse positiva o también negativamente. Esto no sólo entre las obras contemporáneas, sino también entre las distintas etapas históricas. Un autor o sus obras pudieron afectar a otro posterior, dandole ideas clave o haciéndole desarrollar nuevas perspectivas o interpretaciones históricas, aun cuando los autores no llegaron a conocerse directamente. Entonces, Histoizos, en su Historia de la Nación Chichimeca, cuyo título original era Historia General de los Manuel Español, habla del monoteísmo de Nesavarcoit, dice que él salió de Texcoco y se fue a su bosque Texcozingo, en donde allinó 40 días haciendo oraciones a Dios no conocido y creó muchos poemas. Entonces sabemos de la fuente de este pasaje, de dónde viene esta información, pues es la reacción de Texcoco que escribió Juan de Pomar. Es un escrito que Estrisóstil llegó a conocer. Y la intención de Pomar era hacer hincapié en la antigüedad y grandeza política y cultural de Texcoco hispánico, dando un acento especial a los dos reyes tratoques sobresalientes, Nesavarkoyotl y Nesavarkir. Pero Estrisóstil no simplemente copió esa información. El monodismo de Nesavarkoyotl, escrito en la obra de Estrisóstil, ahora tiene una función propia en su discurso histórico. Y para comprenderlo tenemos que revisar la narración que hace este cronista del llamado mito de los cuatro soles, o la leyenda de los cuatro soles. Estrisóstil interpreta el mito cosmogónico de, en su caso, cuatro soles, y lo describe como edades históricas reales, no como mito. Al principio de la primera edad, sol de agua, Troke Ravake, quien Estrisóstil identifica con el dios del cristianismo, crea todas las cosas. Y esta primera edad se acaba por un diluvio y perecen todos los seres. La segunda, llamada sol de tierra, se acaba a causa de un terremoto. Los habitantes de esta época son los kinameti, o los gigantes, pero algunos de ellos sobreviven hasta la siguiente edad. Así es la tercera, llamada sol de viento. Los ormecas shikalánicas atacan a los gigantes por sorpresa y los hacen perecer. Y en esta edad, llega un hombre llamado Quetzalcóatl o Wemak, a quien Estrisóstil identifica como un apóstol de Jesucristo. De esto hablaremos después un poquito más. Los cautecas y los chichimecas apenas aparecen hasta la cuarta edad, sin precisarse sus lugares de origen. Fijar la medida del apóstol Quetzalcóatl en la tercera edad es una elaboración disclusiva, no digo invención, pero es una interpretación muy, muy elaborada, de poris trazos. La llegada de Quetzalcóatl significa que se predicaba y llegaba a la fe cristiana tanto a los indígenas como a los antiguos hombres europeos al mismo tiempo. Pero los habitantes evangelizados no eran toltecas ni chichimecas sino los ormecas shikalánicas. Si los toltecas hubieran conocido la fe en ese entonces, el hecho de que los chichimecas que buscaban su origen de legitimidad en los toltecas no la conocían a la llegada de los españoles podría ser muy problemático y dejaría la posibilidad de ser condenados como renunciantes del catolicismo. Entonces, según Istrusos, los toltecas no habían llegado todavía a estas tierras y simplemente por ello no pudieron conocer el evangelio traído solo a los chichimecas shikalánicas por Quetzalcóatl. Resulta que no se encuentra ninguna inconveniencia de que los chichimecas del tiempo de la conquista española no conocieran el catolicismo. De este modo, evita la posibilidad de la apostasía por parte de los toltecas y sus sucesores chichimecas, lo cual resulta defender la posición religiosa de los antiguos así como de los indígenas de su época. En esta perspectiva, podemos comprender el sentido del culto monoteísta prehispánico que Istrusosso reprodujo de la relación de fumar. Los toltecas no tuvieron ocasión de poder conocer el cristianismo y por lo tanto, los chichimecas también lo desconocían. Precisamente por ello, sostener que había chichimecas como Nessalacóatl, que trataban de buscar la existencia del Dios único y verdadero, a pesar de esta situación desfavorable, junto con la descripción de la pronta comprensión de los desbocados al cristianismo a la llegada de los españoles, da confianza sobre la religiosidad de los indígenas después del contacto con los españoles, dándoles la impresión de que ya tenían bases suficientes para recibir el cristianismo y convertirse en buenos cristianos. Ahora, pasamos a ver otro ejemplo diaglónico de relación. Es el caso de Istrusosso y el famoso Coriollo de la segunda mitad del siglo XVII, Carlos XIX II. Ellos no llegaron a conocerse directamente, pero sabemos que Sigmensa y Gombra heredó la colección de libros y documentos que había poseído Istrusos a través de su hijo, del hijo de Istrusosso. Podemos reconocer antecedentes historiográficos que pudieron generar el patriotismo en ese sentimiento de Sigmensa. Este sábio Cuyollo trató de retomar el pasado prehispánico, o sea, intentó equiparar la antigüedad mexicana prehispánica con las culturas clásicas occidentales. En esta labor, de Sigmensa destaca la identificación del apóstol Santo Tomás con Quetzalcóatl. Sigmensa y Gombra conocían bien las discusiones acerca de la posible evangelización americana en la antigüedad, hechas anteriormente por autores como Gregorio García o Antonio de la Lancha. Lo que ahora necesitaba Sigmensa era encontrar evidencias o elementos concretos en la antigüedad mexicana que le sirvieran para comprobar su tesis. Y precisamente es cuando el criollo recude, retoma ideas de las obras de Istrusosso. Sigmensa argumentó este tema en su Fénix de lo Occidente, obra de la perdida, pero tenemos un poco de resumen, por lo menos conocemos un resumen muy breve de su época. En esta obra, Sigmensa identificaba a Quetzalcóatl con el apóstol Santo Tomás y decía que una de las evidencias de su pre-evangelización era el Teoamostro, o libro sagrado, de los Teotiecas. También contamos con otro tratado de Sigmensa llamado Anotaciones Críticas, en donde él describe el aspecto civilizador de Quetzalcóatl. Diciendo, Sigmensa dice que, les enseñó la cuenta de los años, y discurro yo que también les enseñaría los caracteres. Entonces, si leemos con cuidado las obras de Istrusosso, vemos claros antecedentes de estas afirmaciones de Sigmensa. En otra obra, la suma revelación de Istrusosso, encontramos mención a la existencia de un libro prehispánico llamado Teoamostro, que mandó a ser el sabio Teotieca, Huemaz, o sea, Huemaz. De su contenido, dice Istrusosso. Huemaz juntó todas las historias que tenían los Teotiecas desde la creación del mundo hasta en aquel tiempo, y las hizo pintar en un libro muy grande, en donde estaban pintadas todas sus percepciones y trabajos, prosperidades, buenos sucesos, reyes, señores, leyes, buen gobierno, etc. Y finalmente, comentar que los naturales llaman ahora la Sagrada Escritura Teoamostro, por ser casi del mismo modo, principalmente en lo de las percepciones y trabajos de los hombres. Pues se trata precisamente del Teoamostro Teotieca que discutiría si no es el hombre. Pero, ¿qué relación tenía este Teoamostro, del que habla Istrusosso, con Quetzalcóatl como apóstol primitivo en América? La respuesta se encuentra en su obra ya mencionada, Istrusosso, la historia chichimeca. Ahí aparece otro hombre llamado tanto hueva como Quetzalcóatl. Me refiero al que apareció en la tercera edad de los cuatro soles. Veamos un poquito los detalles. Esta persona vino al centro de México en la época de los ormecas y caracas, y les enseñó, dice, por obras y palabras el camino de la virtud, Jesús, evitándoles los vicios y pecados, dando leyes y buena doctrina. Y asimismo dice que fue el primero que adoró y colocó la cruz, a la que los indígenas llamaron Chiavisteotl, Chicabalisteotl, Tlacacuáutl. Este señor, Quetzalcóatl ueba, permaneció en la región, especialmente en Cholula, pero viendo el poco fruto que hacía con su doctrina, se salió hacia el oriente, partiendo de las costas de Cotacólogos. Istrusosso no menciona el nombre de Santo Tomás, ni de ningún otro apóstol, pero lo identifica con un apóstol de Jesucristo, como vemos claramente en el siguiente pasaje. Y según parece por las historias referidas y por los sabades, sucedió lo suso referido algunos años después de la encargación de Cristo, señor nuestro, era Quetzalcóatl, hombre bien dispuesto, de aspecto grave, blanco y lavado. Su vestuario era una túnica grande. Entonces, como vimos con el ejemplo del monotismo prehispánico, Tlacacano, Istrusosso hizo selección e interpretación de sus fuentes en vista de la defensa de la religiosidad de los indios prehispánicos, la cual estaba estrechamente ligada con la cristianidad de sus contemporáneos, Istrusosso. Istrusosso. Istrusosso, quien escribió sus obras unas varias décadas después de él, ahora a su vez interpretó y combinó lo narrado en los dos textos distintos de Istrusosso para realizar su búsqueda de las evidencias prehispánicas de la preemaralización americana, en su proyecto de retomar el pasado prehispánico como parte de su naciente identidad americana. Bueno, ya voy a resumir para terminar. Hasta aquí hemos venido haciendo primero una revisión de las principales miradas a los cronistas historiadores y sus obras de nuestros días, y luego dos ejemplos de lectura centrados en la identidad múltiple de Chimampay y el lugar historiográfico de Istrusosso. Como vimos en la primera parte de esta charla, se puede afirmar que las divisiones o categorizaciones de obras indígenas y mestizas no escapan de ser arbitrarias. No me niego a llamarlas así definitivamente. Sin embargo, no debemos etiquetar las obras con esas terminaciones, especialmente cuando las utilizamos como fuentes para estudiar la historia y sociedad antes de la conquista española. Un Chimampay, por ejemplo, sí escribe en art y recoge mucha información antigua que desconocemos, entendiendo varios conceptos que son ajenos a nosotros, pero también hay que tener en cuenta que es un hombre propiamente de la época colonial que pasó la mayor parte de su vida en una iglesia, y así se presenta a veces como indio en la sociedad navospana, o como autor cristiano. Tampoco debemos perder la visión diacrónica, según muestra el caso de Istrusosso. O sea, historiográficamente hablando, este cronista no existió aisladamente, y se debe pensar en su lugar en las corrientes historiográficas. Reconozco que Istrusosso representa hasta cierto grado la visión desorgana de la historia, ya que se basó mucho en las fuentes de allá. Sin embargo, también es verdadero que los escritos anteriores a los suyos eran ya fuentes para este autor, del siglo XVII. Y además, las obras de Istrusosso, por su parte, serían también otra vez fuentes indígenas para otros autores posteriores a él. De esto mencionamos un poco el caso de Siguenza y Bóngua, quien efectivamente le llamó a Istrusosso Cicerón de la lengua mexicana. Aunque escribió en español. De esta manera, todavía existe mucho por hacer. Con esa gran cantidad de obras previamente ya conocidas y llamadas crónicas indígenas o bestizas, que esperan ser leídas en su contexto histórico-historiográfico y analizadas en su integridad del texto. Y al hacerlo, serían varias fuentes, tanto para el estudio de la historiografía no hispana, como para nuestro conocimiento del pasado hispánico. Bueno, aquí termina mi charla. Muchísimas gracias. Pues realmente ha sido un banquete que nos ha dado aquí el doctor Yoquitaca de información sobre asuntos que a un segmento de los historiadores nos interesa, aquellos que estamos tratando de construir esta bisagra entre el mundo prehispánico y particularmente el mundo colonial nuevo hispano, temprano, siglo XVI. Y pues es un trabajo que yo espero que nos diga posteriormente dónde se va a publicar, porque está lleno realmente, así desborda la información que nos da sobre este asunto tan importante y tan complejo como es el encuentro entre estos grupos, que se da de una complejidad mucho mayor de la que nosotros habíamos pensado. Así que en estos minutos restantes, pues queda abierto el espacio para preguntas, comentarios, que quieran hacer ustedes respecto a lo que ha dicho el doctor Yoquitaca, a reserva de que consideramos que hay que después ver el texto con gran detenimiento, porque son cosas verdaderamente muy interesantes. Tenemos que saber más sobre el Teoamush de Cristianomi, o sea, la Biblia, el famoso Teoamush de Cristianomi, ¿cómo recibieron toda esta literatura bíblica? Así que por favor, con toda confianza, el doctor Yoquitaca todavía tiene mucha energía restante para poder comentar y contestar sus preguntas. Uno por uno, por favor. Bueno, una vez que hemos visto, que nos han mostrado esta complejidad para categorizar, para calificar de alguna manera a las fuentes, a las fuentes coloniales que nos hablan sobre el mundo prehispánico, ¿usted por qué la literatura adopta? Es decir, ya vimos lo poco idóneo de hacer ciertas tajatas, ¿no? Las fuentes indígenas, las fuentes españolas, que las fuentes al calificar las de mestizas también generan otros problemas. ¿Cuál sería, bueno, usted, hacia qué lado se inclina para categorizarles? Entonces, yo creo que como categorías está bien las que, las mañanas que se han propuesto, o sea, las fuentes indígenas o españolas, o acaso otra categoría intermedia. Pero, yo no quiero poner una línea tan fija que se divida definitivamente a las dos categorías, porque, digamos, es como el arco iris. Reconocemos a veces cinco colores, otras veces siete colores, otras veces cuatro. Porque nosotros estamos poniendo líneas para dividir los colores. Pero, obviamente, esas líneas son arbitrarias, de los que vemos el arco iris. Entonces, yo creo que no niego totalmente las maneras de demostración, ya previamente hecha, pero quizás con una línea más relajada o más flexible, ¿sabes? Al ver, al estudiar o incluso utilizar esas obras. Gracias. Sí, sí, entonces, no perder de vista que son abstracciones del investigador para acercarse a estos textos, ¿no? Y también que me agradó mucho en la conferencia este énfasis en que, bueno, los indígenas no estaban pensando fragmentariamente, ¿no? Escribiendo en sus textos, esto es prehispánico, esto es colonial, tuvieron que reimaginar, reinventar su memoria, por decirlo de algún modo, de una forma que les era congruente. Buscar nuevamente una congruencia, ¿verdad? Y ahí está la dificultad de acercarse a ver cómo lo hicieron. Sí, bueno. ¿Alguien más? Pues sí hay muchas cosas muy interesantes que se dijeron en esta ocasión y creo que, como insisto, en este punto valdría la pena posteriormente tener textos, sobre todo para nuestros estudiantes de la maestría recientemente inaugurada, para que tengan una idea de, pues, uno de los aspectos lamentablemente complicados que es la historiografía de Steyn que se da en la época que el doctor Yutitaka trató. Yo siempre pongo el ejemplo de que es también el problema del ámbito de historia, ¿no? Los mitos y la historia al mismo tiempo. En este momento nadie, en Susana Huiz, diría que Benito Juárez no ha muerto y que se fue a una barca de serpientes y que prometió regresar en alguna ocasión. Eso está bien para un canzón de si Juárez no hubiera muerto, ¿no? Pero es este asunto que en las crónicas uno lo ve y cómo está el problema de la mitohistoria, ¿no? Cómo están combinando cosas que son propiamente mitológicas, sobre todo en los orígenes, las partes migracionales. Y después ya se siente un poco ya la historia heredada en el occidente de Tucídides, más que de Heródoto. Heródoto también andaba un poco en la mitohistoria, pero no, Tucídides ya estaba muy... era muy serio en términos de cuál fue el origen de la guerra del Peloponeso, ¿no? Yo creo que ese es el primer historiador crítico del mundo occidental. Y por eso es estas dificultades de vincular, de saber cuál es la... ¿Qué es lo que tenían en mente estos historiadores, no? ¿Para qué escribían las crónicas? Es una de las preguntas más importantes. Y sobre todo, en algunos puntos solamente voy a tratar uno que a mí me interesa. ¿Qué se consideraron ellos? Maseguales. ¿Qué es lo que significaba el término Masegualti? Cuando dice Chimalpáin, ti Masegualti, nosotros los Maseguales, ¿no? ¿Que ya se sabe el término indio, indígena? Pues obviamente que no. Y también la enorme diferencia que se da en las crónicas, y es un asunto muy importante, de quiénes están, qué están defendiendo. Bueno, el caso de Islizóchil, pues es esta declinación que está teniendo la nobleza indígena de la segunda mitad del siglo XVI, y ellos están empujando los discursos históricos de que, pues aquí estamos nosotros, por favor, no nos dejen a un lado. Y recuerden ustedes que en el asunto guadalupano la Virgen no se parece noble, es un Masegual. Y eso yo creo que les ha de haber provocado a muchos nobles indígenas bastante, bastante problemas. ¿Cómo es posible que en un relato, que ya por el siglo XVII, está adquiriendo una enorme fuerza a través de las obras, principalmente de la de Miguel Sánchez en 1648, ¿cómo es posible que un asunto tan importante que se está expandiendo y haya sido más igual? Y también el hecho de que se dice que Juan Diego era chichimeca. O sea, viene el otro problema que creo que será necesario investigar por más profundidad. ¿Cuál es la relación entre ser chichimeca y ser más urbano? Y después ser tonteta chichimeca. ¿Cómo se están manejando estos términos? Y yo creo que el trabajo del doctor Yukitake es una invitación para que volvamos sobre estos importantes términos de clase social. Bueno, yo solo abrigo una cosita que me surgió de lo de Benito Juárez. Porque el maestro Jesús dice que algunos indios dicen que el doctor Yukitake no ha muerto, junto con algunos otros reyes, que es tan chico, etc. Y después critica, que es una pauta. Igual que a los portugueses que creen que van a volver su religión. Entonces, en el caso de Israel Sosti es muy indudable ajustar las informaciones al extrema occidental. Y obviamente para presentarlo, explicarlo bien a los españoles. Y de hecho, en contra de lo que pasó con Chimacuán, quien escribió el abatú, Alba Esquizotl parece que tuvo mucho éxito. Porque fue reutilizado mucho por Silvénsegomera, como hablé hoy un poquito. Y después fue retomado por muchos autores posteriores. De hecho, la imagen que hoy tenemos en esa barcoeta, como lo vemos en los billetes o en otros varios lugares, en el rey poeta, pues es la imagen que al principio difundió mucho con la descripción que hizo Alba Esquizotl. Y yo creo que si hubiera existido algún otro Istrisotl para Monexoma Shakuyotin, él hubiera podido ser también un gran rey poeta. Sí, porque el mito del Quetzalcóatl, blanco y barbado, pues viene de Istrisotl, ¿no? Y ojo, es un mito colonial. No era tan importante antes de mí que el cine, por lo menos en lo que vemos en la sala mexica, son otros dioses los que están en ese momento tomando la de la antena en la ideología imperialista de los últimos años antes de la conquista. Debemos de tener mucho cuidado respecto a que el mito del hombre blanco, esta relación con Santo Tomás, es colonial. Y tiene obviamente que investigarse sus orígenes. Y porque también inmediatamente fue bienvenida, claro, pues no va a ser bienvenida. Bueno, pues, una pregunta, algún comentario que le quieran hacer, por favor. Buenas tardes, doctor. Me interesa mucho que usted se haya preocupado por este tema. Lo que le quiero preguntar es, ¿usted considera que se ha abordado del mismo modo este tema, este pasado prehispánico, México específicamente, por los investigadores nacionales a comparación de los investigadores no mexicanos? ¿Considera usted que hay un auténtico diálogo entre estos investigadores mexicanos y no mexicanos? Esto es un ejercicio de que si hay diálogo, pero fuera de esto, ¿sí hay un auténtico diálogo? Bueno, yo creo que sí. Bueno, yo más bien, en comparación con el caso de Japón, digamos, la historia japonesa, hay más combinación y discusión entre los investigadores nacionales y los extranjeros. Y, bueno, una prueba sería que yo estoy aquí, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Martínez. Y, antes que nada, quisiera agradecerle que haya venido a mostrarnos su trabajo. Y, bueno, yo tengo una pregunta que me surge de todo lo que nos dio. ¿Usted considera que su formación como historiador, me imagino yo, como historiador japonés, y la manera en la que se interpreta la historia en su país ha influido un poco o mucho en esta visión que nos muestra de su trabajo? Y quisiera saber si eso ha enriquecido y pudiera enriquecer más todos estos enfoques de la historiografía, en este caso, de México. Bueno, en parte sí, y en parte no tanto de lo que yo. Porque mi formación en la licenciatura y en Japón es más bien de estudios hispánicos, no de, teóricamente, hablar de historia y historia. Entonces, en ese sentido, no me ha afectado mucho. Pero, uno de mis maestros estudiaba, bueno, también estudia, mucho el caso Ardino, pero junto con los cronistas españoles, como César de León, y de barrios indígenas como Guamán, como Mariah. Entonces, en ese sentido, sí, él me ha afectado de alguna manera. Pero, en cuanto a los detalles de estos autores, pues, de este ámbito que se ha aplicado, mi formación más bien sería, mientras mis estudios en la vida. Pues, ahora le agradecemos su buen español, ¿verdad? Ojalá que así habláramos nosotros, japoneses. Su buen español, su buena, su correcta pronunciación, lo cual también es un plus, a decir, un plus para esta plática. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, pues, entonces... Bueno, sí, antes de entregarle al doctor Pintacas un reconocimiento de la institución por esta interesante charla que nos ha brindado, pues, comentar que también está colaborando en un volumen que estamos preparando sobre códices y documentos de tradición indígena, principalmente del Estado de México. Entonces, pues, esperemos que este año podemos tener ya un gran avance en la publicación para ofrecérsela a ustedes. Bueno, a nombre del Colegio Mexiquense agradecemos al doctor Piquitaca y Novo de Ocubo su participación como ponente con el trabajo titulado Un acercamiento historiográfico a las obras indígenas y mestizas del centro de México. Gracias. 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 Gracias.